Dime por favor, porque nos llaman los jubilados del interior, si tienen lugares para ir a registrarse para el pasaje gratuito. Sí, por supuesto, hay lugares en el interior, Evelyn los tiene. Más lugares, SAC Villa María, Mendoza 1183, SUAC San Francisco, Boulevard 9 de Julio 1683, también en el Centro Cívico Río Cuarto, en Presidente Arturo Ilia, 1256. Bueno, muy bien, ahí está, ahí está. Quédate, quedás cerca de tu casa. ¿Y 6, 7 cuadras? Ah, cerquita. Está bien. Saludos a todos. Bueno, si se puede. De la casa de Mariana a 4 cuadras. Muy bien.